Bueno, en otras noticias, escuche esto. Un hombre ataca a varias personas sin razón aparente. El crimen sucedió en un popular parque de Salt Lake City. Según la policía, dicen que Rafael Mancilla Pérez, de 58 años, se acercó a un grupo de personas en Liberty Park ayer. Los agentes dicen que Mancilla Pérez supuestamente golpeó a una persona y apuntó a varias otras con un arma, que luego descubrieron era de perdigones. El hombre está arrestado y acusado de varios cargos, entre estos agresión agravada.